¿Cómo se maneja la parte administrativa, técnica y jurídica dentro de las comunitarias de telecomunicaciones? ¿Cómo se maneja la parte administrativa, técnica y jurídica dentro de las comunitarias de telecomunicaciones? ¿Cómo se maneja la parte administrativa, técnica y jurídica dentro de las comunitarias de telecomunicaciones? ¿Cómo se maneja la parte administrativa, técnica y jurídica dentro de las comunitarias de telecomunicaciones? ¿Cómo se maneja la parte administrativa, técnica y jurídica dentro de las comunitarias de telecomunicaciones? ¿Cómo se maneja la parte administrativa, técnica y jurídica dentro de las comunitarias de telecomunicaciones?